Aquí estamos, ya sentados en este instrumento maravilloso, pero quiero comentarles que aquí en esta bolsa, esta bolsa tiene todas las cositas para poder tocar. Aquí están baquetas, están hot rods, baquetones, escobillas de diferentes tipos, todo lo que puedan necesitar, llaves de afinar, tiene uno que tener llaves de afinar, varias, tiene uno que tener todo lo que necesite, parchecitos para ponerle al bombo. No lleven nada más unas baquetas, por favor, tienen que llevar una bolsa con varias baquetas, usen las escobillas, usen los baquetones, usen cada cosa, no importa que tengan que cargar, pero llévenlo. Les voy a preguntar, ¿ustedes saben la diferencia entre pulso y ritmo? La mayoría me dicen pulso y ritmo, pues es lo mismo. Pues no, parece, pero no es igual. El pulso es esto. Este es el pulso. Y todo lo que pase dentro de ese pulso es el ritmo. Este es el metrónomo, que es nuestro verdugo, pero yo no diría que es mi verdugo, yo diría que es mi aliado. Este me ayuda a que yo mantenga mi tiempo. Algo que para un baterista es muy importante es su tiempo. Un baterista que se queda o que corre, no es tan cotizado. Un baterista, perfección no la podemos tener, pero lo más preciso que podamos ser al tiempo. Tac, 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 y sobre eso tocar y tocar. Algo muy importante es esto que seguramente ustedes lo conocen. Se llama practicador. Una goma es una gomita, que yo creo que todos los bateristas lo conocen. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios que son básicos. Vamos a tocar el bombo, tiempo y contratiempo. Aquí estoy haciendo uno y uno. Ejercicios mágicos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios son la verdad de un baterista. La verdad es cuando uno tiene el dominio. Vamos a arrancar desde cómo tomamos las baquetas. Porque es algo que es que se toma aquí, es que mejor se toma acá, es que mejor se hace esto. Acuérdense que nuestro hermano tiene cinco dedos. Estos dedos, estos dos dedos, es donde está la pinza. Los americanos le llaman grip. Ahí es donde está, donde lo detiene. Y estos dedos son los que le dan la sujeción. Esta es la forma de tomar la baqueta. Pero el pull, aquí está el grip. Aquí. No aquí, acá. Estos dan la velocidad. Aquí está el grip. Y aquí en esta otra mano es lo mismo. Aquí está el grip y aquí están los dedos. Hay otra forma de tomar la baqueta, que es así. ¿Por qué así? Porque, si ustedes se acuerdan, los jóvenes tal vez no se acuerden o no saben, pero el tambor de guerra se ponía colgado y quedaba hacia abajo. Entonces, era más complicado tocar así que tocar así. Por eso se generó esta forma para tocar la batería, por la tarola. Y luego, pues ya se quedó para tocar toda la batería. Esta es la forma americana. Esta es la forma alemana. ¿Sí? Yo antes tocaba así. Es más, la voy combinando según lo que toco. Si toco swing, uso esta forma, la forma americana. Este dedo hacia atrás, no acá. Hacia atrás. Y estos dos dedos hacia abajo, aquí se pone la baqueta y con esto se detiene. ¿Ok? Y esta, como les dije, el grip acá. Pueden tocar así y pueden tocar así. La baqueta no se debe tomar desde así. Debe quedar tres cuartos y salir un pedacito de la baqueta en la parte de atrás. Para que haya equilibrio y que no tenga mucho peso adelante o que le falte atrás. Esta es la forma. Para practicar con el practicador, vamos a hacer los pies en la parte de abajo. No vamos a tocar bombo y contratiempo porque el practicador no tiene sonido. Entonces va a ser muy fuerte el bombo y el contratiempo. Vamos a ir tocando un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y sobre eso vamos a ir tocando. Pero no vamos a tocar así. No. Vamos a tocar así. Y que detengamos las baquetas. Que las detengamos. Que tengamos fuerza. Aunque no hay que tocar fuerte todo el tiempo. Pero eso nos da la precisión para poder tocar. Vamos a tocar, vamos a tocar, pero vamos a darle fuerte. Ahora, natural, natural. Como es nuestro cuerpo. Hay gente que toca así. No. Normal, normal, normal. La fuerza está aquí. Esto es lo que detiene las baquetas. Este es uno y uno. Uno y uno. Vamos a poner nuestro metrónomo en ochenta para empezar. Esto más o menos sería ochenta. Y nuestro pie derecho y nuestro pie izquierdo. Un, dos, tres, cuatro. Después de que eso lo estudiemos, lo trabajemos. Un buen tiempo. Estos son los ejercicios de por vida que debe hacer un baterista. Después de uno y uno, vamos a pasar al dos, dos. Se llama, nuestros amigos de Estados Unidos, nuestros amigos americanos, norteamericanos, le llaman Daddy, Mami. Papá y mamá. Papá y mamá. Por lo menos media hora cada uno, ¿eh? Al parecer muy fácil. Pero después de un minuto, ahí les voy a preguntar, ¿eh? Pero tiene que darle. Y la fuerza, acuérdense, la fuerza está aquí. Volvemos al primero. Uno y uno. Y natural, natural. Nuestro cuerpo, como Dios nos dio nuestro cuerpo, así. Dos y dos. Ahora, viene lo que le llamamos paradiddle. El paradiddle es una combinación. Un, uno, dos. Un, uno, dos. Un, uno, dos. Un, uno, dos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer al mismo tiempo, bombo, contratiempo, bombo, contratiempo. Vamos a ir haciendo. ¿Ok? Ahí llevamos tres. Ahora vamos a pasar a uno que son los tresillos. Que es hacer un tresillo o triplet en cada tiempo. Alternados. Uno. Sin que sea más fuerte uno que otro. Parejitos. Su grip, aquí. Siempre con la idea del tiempo. Tac, 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 tac. Ahora, vamos a pasar a un siguiente triplet o siguiente tresillo. Que es igual, pero la diferencia está en que vamos a meter dos derechas y dos izquierdas. Voy a hacer el anterior que les dije, que es uno y uno. Y ahora voy a hacer el que sigue, que es dos y dos, que siga siendo un tresillo. A esto le vamos a ir dando velocidad poco a poco, no de un día para el otro. Cada vez más rápido, al grado que lleguen a hacer, que lo toquen rapidísimo y que, ahora, no se lastimen. Si sienten dolor, paren tantito o bajen la velocidad. No se trata de que se lastimen, porque hay algo que se llama también una tendinitis. El tendón se lastima. No permitan que se lastime. Estos son los ejercicios que yo les llamo ejercicios mágicos. Empiecen en ochenta y lleguen hasta ciento veinte. Y después, si pueden llegar a ciento cuarenta, ciento ochenta, pues adelante. Y entonces, lo vamos a hacer ya en la tarola. ¿Sí? Y entonces, sí lo vamos a hacer con el bombo y contratiempo. Ahora, dos y dos. Ok, ahora vamos a pasar al paradiddle. Este es el paradiddle número uno. ¿Sí? Es el más simple, que es uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Estos son los ejercicios. Uno, uno, dos, dos. Y luego viene el paradiddle. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los tresillos. En la tarola, los tresillos, acuérdense que es alternado. Es un triplet. Ahora vamos a hacer ese mismo triplet, pero con dos en cada mano. Entonces, empezamos. Un, dos, uno, dos. Ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok. Estos son los ejercicios mágicos. No hay que hacerse patos. ¿Quieren realmente tocar? Denle, pero denle en serio. Ahora vamos a ver estos ejercicios en la tarola. Primero fueron en el practicador, luego fueron en la tarola. Ahora vamos a hacerlos en todos los tambores. Vamos a empezar con el 1-1. ¿Ok? Y pueden usar los platillos también. Pero el mismo ejercicio, 1-1. ¿Ok? Esto les va a servir porque a veces uno tiene ya la velocidad aquí. Y a la hora que quiere uno, y ya no caminó. ¿Sí? Entonces ya vamos a pasar. Ahora vamos al 2-2. Siempre estudien con el bombo y el contratiempo. Siempre. Ahora viene el siguiente, que es el paradidl. 1-1-2-2. Va. 1-1-2-2. Y dos del mismo. 1-1-2. 1-1-2. ¿Ok? Ahí va. 1-1-2-2. ¿Ok? Ese es mucho más complejo. Pero háganlo. Todo el mundo quiere, hay los ritmos y yo quiero tocar los ritmos. Esta es la técnica. No hay más, ¿eh? Pero denle, denle y denle y denle. La independencia. La independencia. Nosotros como bateristas tenemos que tener la independencia de nuestros cuatro elementos. ¿Cómo lograr la independencia? Obviamente si estamos tocando y vamos a tocar aquí una cosa, otra aquí. o aquí. ¿Sí? Necesitamos independizar, que se muevan indistintamente nuestros cuatro elementos. Para empezar la independencia tenemos que hacer un ejercicio que es muy sencillo. Es, vamos a ver, 1-2-3-4. 1-2-3-4. Aquí vamos a tocar tresillos, tresillos de negra o tresillos de cuarto, no de octavo. 1-2-3-4. Ok, ahora del otro lado. 1-2-3-4. Esto lo vamos a hacer de un lado, del otro, con uno, con otro, combinado. El bombo y el contratiempo. Ok. Ok. Lo mismo, igualito, con los pies, con las manos. Trabájenlo con una mano, con un tambor, en una mano con un tambor y el otro en otro. Para eso les sirve, para independizar tanto sus pies con sus manos. Recuerden, la independencia es básica. Les voy a hablar algo de los seis puntos de un baterista. El número uno es las tres A's de un baterista. ¿Cuáles son las tres A's? Una alfombra. Si no lleva al baterista alfombra, tiene cero. No puede ser que vaya sin una alfombra. Porque se le empieza a mover, espéreme, tantito. No, falta de profesionalismo. Un baterista debe llevar una alfombra de unos 50 por dos metros. La segunda A viene siendo el acomodo. ¿Cómo me acomodo? Primero me siento en el banco. ¿Cuál es la altura? Cada quien tiene una altura. Su altura debe ser a donde su muslo quede a 15 grados. ¿Sí? 15 grados. No que queden así, ni que queden así. 15 grados. Pongo mi tarola que debe quedar de una forma que no me quede muy abajo, porque me voy a jorobar. Bueno, yo estoy jorobado, pero eso es otra cosa. Pero van a tocar así o van a tocar así. ¿Sí? Tienen que tocar donde su cuerpo... Normal, normalito. Y de ahí vamos a partir para poner los toms. Que todo quede aquí. Que todo quede aquí. Y la altura de mis platillos no tan alta. Yo veo que hay bateristas que ponen sus platillos por acá. Se ven muy bonitos. La verdad se ven bonitos. Pero no sirve. El chiste es tocarlos. Aquí está todo. Todo está a la mano. Todo está a la mano. Su contratiempo. Que no se quede muy atrás. Porque hay unos que ponen el contratiempo aquí y tocan con el pie del lado, el cuerpo así. Y parecen contrahechos. Tienen que poner su contra así. Que quede muy cómodo. Que lo tengan aquí, aquí. Para que puedan tocar. A la mano. Ahí está el contratiempo. Un poquito más para allá. No tan lejano. Ahora, la altura. No muy alto. No muy alto. Porque si lo ponen muy alto. Van a hacer un movimiento en sus brazos así. Lo tocan muy abajo. Van a hacer así. Tiene que estar un promedio. Más o menos como unos 5 o 6 centímetros de la tarola. Y ahí va a estar el contratiempo perfectamente. Algunos ya lo notaron. Algunos no. Que yo pongo los toms. No pongo el pequeño acá. Y luego este acá. Luego pongo el más grave acá. Y luego el que sigue acá. ¿Por qué? Pues les voy a decir lo que me contestó. El maestro Don Famularo. Hicimos una gira. Y yo hacía una clínica antes de él. Y él cerraba. Y entonces él los acomodaba así. Y un día le digo. Maestro. ¿Por qué los acomoda así? Dice. ¿Por qué no? Me ha ayudado. Que no tenga que forzosamente empezar. Tu, 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 tu. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sonar de agudo a grave? La batería no toca melodía. La batería hace un film con colores, con luz, con luz bonita. Entonces, como se usa normalmente sería. Así sería. Y así queda así. ¿Se fijan cómo canta más? Canta más. Y no es tu, 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 tu. Puedo tocar un solo. Pero no quiero tocar un solo para lucirme. Porque a veces los solos se quiere uno lucir. Y la verdad, tocar no es lucirse. Tocar es hacer música. ¿Sí? Entonces, se me ocurre arrancar con las manos. Y la verdad, tocar no es lucir. No es lucir. Gracias por ver el video 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 Este es un guapango Así muy sencillito Este es un roll Este es un roll ¿Cómo se hace un roll? Tienen que hacer un roll? Uno, uno y uno, uno y uno Barrido Como se hace un roll Él se hace un roll para ustedes. Pero acuérdense que de nada sirve nada si no lo ponen en práctica, si no lo estudian por muchas horas, por mucho tiempo. Practiquen, practiquen, practiquen. Acuérdense que el tiempo que le dediquen es el tiempo que la música les va a regresar a ustedes. Un gusto haber estado con ustedes. Ojalá que pronto los podamos ver. Les mando mi cariño, me respeto a todos los músicos. Los músicos somos muy importantes. Gracias a los músicos, este mundo se mantiene en pie. Amen la música, respétenla y un beso para todos ustedes y mi cariño para todos. Gracias a Iván Valdés y todos nuestros amigos que nos han apoyado en esta grabación. De verdad, la música nos hace mejores, la música nos da vida. Así que nos vemos para la próxima y un beso para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.